... ...nos encontramos en el colegio de la Salle Viña... ...donde muchos años el coro concursaba en el COA... ...este año ha descansado, pero estamos con otro coro... ...que nunca falta la cita, y menos este año... ...hoy estamos con el coro de Nande Miguele. Uno, dos, quince, veinte... ...y a cuántos años ya llevamos ya... ...veintinueve, este año ya veintinueve. Parece mentira, ¿eh? Yo, ¿te acuerdas? Pero hace tiempo ya, sí, sí. ¿Qué bien, cómo estamos? Nada, aquí, esperando pasar pelotazos de noche. ¿Cómo estás viendo los homis que han pasado ya por las tablas? Muy bien, muy bien, está todo muy bien, me encanta... ...la cosa va arriba siempre. Oye, ¿qué coro vamos a encontrar en el día de hoy? Un coro alegre al máximo... ...que todo el que escuche el coro va a intentar... ...el año que viene salir un coro. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. El coro de año que viene a ver, veintiocho coros. Los que hemos salido al coro y no podemos salir por motivos laborales... ...¿qué me estás diciendo? Que me va el gusanito todavía. Tú ya esto lo cuelgas tú, esto me cuelga la cámara... ...y estáis tú otra vez en un coro de año que viene. Oye, comentame un poquito al tipo. Pues nada, el tipo es una especie de fantasía, una alegoría no... ...en sí no representa nada de nada, sino simplemente es una alegoría al coro. Oye, lo que no podía faltar es... Ah, bueno, Antifaz. Sí, me han obligado a ponérmelo ahí, pero bueno. Eso no te hace más mayor, ¿no? No, no, eso me da un caché como la Liga de las Estrellas. Oye, esto, esto, no sé si no vale para nada, ¿no? Porque se me va a escapar. Pero vamos, esto es lo mismo, si es el mismo y eso no tiene que ver. Oye, en el tema del par teatro, con el cardito de la Sadeviña, lujo. ¿Con qué? Con el cardo de la Sadeviña. El cardo siempre cae bien. Y más, le he hecho un chorrito de vino fino y ya está, de categoría. Manzanilla o lo que tú quieras. ¿Quieres carta blanca, mejor? Uno, pues sí marca. Uh, perdón, perdón. No se ha enterado, no se ha enterado. Bueno, vamos a hablar lo tuyo. Venga, da igual, venga. Este señor que tengo yo aquí a mi lado, bueno, puedo decir prácticamente que me ha visto nacer, ¿ven? Prácticamente. Y en el mundo del carnaval. Juan, Rueda, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, aquí yo. Aquí estamos disfrutando otro añito más. Son ya con este, si Dios quiere, 28 y los puedo terminar. Y nada, este año con los niños. Bueno, ha pasado por muchos coros, es verdad, ¿eh? En la última etapa, antes de llegar aquí estaba con Julio, efectivamente, si no tú me corrijes. Y bueno, hemos compartido también bateas. Hace ya, pues fíjate, 95, 96... Un poquito, un poquito, un poquito de año, sí, sí, sí. Un chiquillo, ¿cómo sigues siendo? Un chiquillo. Seguimos siendo un chiquillo todavía. Con algunas cositas por aquí arriba, pero seguimos siendo un chiquillo. ¿Qué es la madre? No, que es verdad, esto es ya... Y yo, que lo he vivido, he vivido hasta aquí hoy y... Y fueron unos años muy bonitos. Que me gustaría vivirlo otra vez. Y tú lo sabes. Ah, me estás intentando mentirar. Hombre, por Dios, por Dios. Usted nadie lo está viendo, no te lo gusta. No me da igual. Y si no, pues yo ahora hago un empalma a la cámara. Ahora, que te lo he dicho muchas veces, que me gustaría salir otra vez contigo en el coro. ¿Todo se habrá? En el que tú quieres. En el que tú quieras. Oye, que ha comentado Hernández y Miguel, se vio que vamos a encontrarle un coro muy alegre, ¿no? Sí. Para mí, la verdad que al principio no lo vi tan alegre. No lo vi tan alegre. Pero a medida que ha ido pasando los días y hasta que no nos hemos ido enterando de qué va esto. Porque con Julio, más o menos, se sabe casi desde un principio. Nandi no. Nandi te lo deja prácticamente hasta el final. Y ya es cuando te vas dando cuenta de cuál es la temática del coro. Y dice tú, vaya tela. Al final, pues no es tan triste, digamos, como parece ser. Al final te lleva a la alegría. Y va escaloncito, escaloncito, va mejorando. Sí, sí. Oye, y el tema del otro día de tus antiguos compañeros. Bueno, compañeros, porque en el mundo de los coros todos somos compañeros. ¿Coro de Julio Paredo? ¿Qué te pareció? Hombre, yo ahí, ¿qué te digas? Falso nunca puedo ser. Me gustó mucho. Mucha fuerza. Mucha fuerza. Y lo veo como siempre hay arriba. Que me perdonan los demás. Pero de momento, de momento, para mi gusto, son dos fijos candidatos. Hasta que cantemos nosotros, claro. A ver, por favor. Ya cuando cantemos nosotros dirán ellos, habrá que pelear por el segundo. Muy bien, que Juan, que los vemos por el Falla, que son cuatro días, como digo, todo. Y si no, también está ahí la batería, que estaremos ahí. Y bueno, y aparte de eso, ya un día de esto, bueno, vamos hablando nosotros. Que entonces, ¿qué me ha dicho? Te veo extraño sin el tipo, sin nada, la verdad, Gandhi. No, yo llevo ya varios años sin salir, ¿eh? Varios años llevo sin... ¿Y el gusanito? Sin vestirme, porque no... Sí, porque ir desnudo es chumba, ¿eh? No, porque ya tocan, son muchos para la orquesta y yo no... No ya, no practico en el ensayo, entonces prefiero que toquen ellos más seguros que yo. Oye, ¿cómo ven los niños? Muy bien, muy bien, muy tranquilos, muy seguros de lo que llevan. Eso ya después en el teatro hay que demostrarlo, como yo lo digo. En el ensayo está muy bien, pero hay que demostrarlo allí, sobre las tablas. Siempre es un coro alegre, es verdad, ¿no? Yo he mostrado como se vio, dice él. A usted a partir de hoy le van a gustar más los coros. Ya lo veremos las tablas, no lo sé. Es lo que ha dicho él. Bien. Pero, siempre hace un coro alegre, pero ¿vaís con letras desde el primer momento guerrillera? Primer momento no. Vamos a aguardar, vamos a ir sacando, porque el año pasado fue muy guerrillero. Muy... bastante negativo. Este año el coro es totalmente lo contrario. Es un coro terapia, ya lo veréis en la escena, que va a animar a la gente a muchas cosas, ¿no? Y, sobre todo, a vivir, que es lo que intentamos transmitir. Ya lo veréis, porque no os quiero adelantar nada, pero os va a gustar mucho y os va a entretener, sobre todo, que es lo principal, entretener muchísimo. Oye, le he preguntado a un servidor, le estoy preguntando a muchos compañeros de cada modalidad y tal. ¿Hasta escuchando a los demás compañeros? Sí, el nivel como prácticamente de los años, ¿no? La gente se está manteniendo en su nivel, algunos han subido, otros han bajado por mi gusto, pero, bueno, tampoco ha habido grandes saltos, ¿no?, de ni para arriba ni para abajo. Lo veo yo una cosa más prudente de momento. A ver si de aquí al viernes, a ver qué pasa, ¿no? Oye, otra cosa, Dani, no voy a decir que también lleva letra al patronato, porque le está lloviendo cachetada al patronato y Antonio Percopio lo dijo el otro día, dice, la veda se ha abierto. No, no, al patronato ninguno, porque yo creo que esta vez se equivocan la gente. El patronato tiene culpa de lo que pasa. El que quiera participar como miembro de esta asociación, digamos, esta delegación del concurso, tiene que participar en pleno derecho, pero primero tiene que formar una asociación o un grupo o algo, sino todo, cada vez podría participar, ¿no? Es que yo creo que están un poco equivocados de la historia. Entonces, en este caso, es mejor que era una asociación, como tienen los juristas, una asociación de comparsistas, otra de cuarteto. Que haga su asociación y participe. Ya está, cada uno defiende sus intereses. Por eso los coros nos llevamos tan bien, porque tenemos nuestra asociación, funcionamos. Lo que pasa es que las comparsas y eso, pues es muy complicado que se unen. Es muy complicado, la verdad. Puede haber más unión y más ambiente familiar en este... En los coros, claro. Los coros tienen un nexo común, que es la calle. Entonces, aparte del concurso, tenemos la calle, que luchamos por lo mismo después para cantar al público en la calle, los caruseles, la batea... Hay otro nexo distinto y la gente tiene una cosita distinta. Es que las comparsas que salen, que cada uno va saltando de un grupo a otro todos los años, va con la chirigota, ¿no? O sea, yo comprendo que es complicado, pero que no... Que no piense que el patronato tiene la culpa de eso, porque no. La tienen los propios autores y comparsistas y carnavaleros, ¿no? Y en este caso, hablando del coro, hemos estado viendo al tipo, un servio, vale, bien. ¿Quién ha realizado un tipo, atreso y todo eso? Pues toda la idea es mía, entera. Por suerte o por desgracia, para bien o para mal. Y lo ha realizado el Creaciones Pablo Crearte, ¿no? Pablo Crearte, se llama la empresa de Medina, que lleva ya tres años con nosotros haciendo lo mismo. ¿Y queda aquí en este templo de la Sallaviña? Pues muy bien, más cómodo que en ningún lado. Si tú salís de una peña de coros, y nosotros llamamos coroterapia, por algo será. Esto es una señal ya, es una señal. Bueno, Andy, que te dejo tranquilo, que quedan pocos momentos para que ellos se marchen ya para las tablas, para el teatro, y primero se la orquesta, que es tradicional, ¿no? Ya se han ido, ya se han ido. Ya se han ido, ¿no? Ya se han ido. Porque van ellos afinando tranquilos. Ellos van afinando tranquilos para que no les moleste a la gente cuando lleguen. Oye, por cierto, te veo muy tranquilo. ¿Eso señala que está la cosa muy segura? No, pero yo ya hace ya años que lo controlo, ¿eh? ¿Sí? Sí, hace muchos años ya controlo los nervios. El otro día estaba yo con Julio. Entonces, para mí, la gente sabe que para mí el carnaval es una cosa de eso, ¿no? De mi vida, no es mi vida. Entonces, el otro día estaba yo con Julio Pardo, que están ahí el vídeo y todo eso. Está ahí a la vejez, con todo el cariño del mundo entero, más tranquilos todos, ¿no? Porque Julio del otro día también estaba tranquilo, digo. No, pero yo siempre he sido tranquilo, ¿eh? Sí. Hombre, tengo la preocupación. ¿Pero hace el primer día? El primer día, sobre todo el estreno, de que tú no puedes ensayar en el escenario, no sabes cómo va a quedar realmente todo. No puedes arreglar nada ese día. No más que esto, pero lo demás, perfecto. El coro va a gustar, seguro. Que ganemos o no ya, eso depende de otra gente, pero el coro va a gustar, seguro. Bueno, Andi, que te dejo que disfrutes de este día de hoy y que sean cuatro días, ¿eh? Porque es un concurso y todos creemos que está en la final y llevarnos primero, está claro. Y me da el primer paso. Esto es como Simeone, a partido, a partido. A partido, a partido. Yo siempre digo, no hemos hecho nada todavía hasta que no cantemos allí. Ya estamos en la final, ¿qué dice? Sí, no. Hay que cantar preselección. Cuarto, semifinal y después ya veremos. Y luego también queda la calle, que es otro que ganaba diferente. Está claro. El coro nuestro en la calle, ya sabes, es parte de la pana siempre, ¿no? Y este año igual, ¿no? Bueno, Andi, que te deseo lo mejor. Muchas gracias por siempre, atendernos a las cámaras de cada día. A ti. Venga, gracias. Hasta ahora. Adiós.